Mi nombre es José Ramón Castillo Pedrero, soy mexicano. Yo cursé el posgrado superior en cocina cuando tenía 24 años. Me hice chocolatero, gané para Nueva York dentro de la DELISER Professional Magazine en estar dentro de los 10 mejores chocolateros de Norteamérica. Durante 3 años seguidos estamos dentro de una guía de las mejores chocolaterías y chocolateros del mundo. El ambiente estudiantil que se genera en San Juan son de unos conectes impresionantes. Yo hoy por hoy todavía tengo compañeros de otros posgrados en los que yo me inscribo que son chefs de restaurantes, que son MUNER también en diferentes hoteles. Yo no conozco a alguien que haya salido de San Juan de Mar y no sea exitoso.